Hola chicos, en este video bien chingón vamos a hacer un pie de galletas María de limón. Primer ingrediente que vamos a necesitar es este. Hay algo ahí. ¿Cómo me estarían dando las galletas entonces, pinche pendejo? Me están amenazando. Está siendo medio paranoico, José. Te voy a recetar un terapeuta o algo así. Bueno, el siguiente ingrediente está aquí, Merito. ¿Me perdonas? Pero Max, si hay algo ahí. ¿Cómo que puta saco? Bueno, el penúltimo ingrediente de esta lista es este. Max, de verdad ¿qué es eso? Chinga a tu madre, José. ¡Esto es mocha, pendejo! Chale, qué servido. No está la chingada. Bueno chicos, el último ingrediente para nuestro pie de limón es efectivamente los putos limones. Más, ya está tempecitos. No, 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 no. Eran seis, no cinco y además se te cayó un limón. ¡Ah, mamoncita, mi hija! Chicos, ya tenemos todos los ingredientes. Tenemos un recipiente de vidrio así bien chingón, que de una manita mía por una manita y medio pulgar raro mío. Acá tenemos una lata de leche condensada, una de leche evaporada y los putos limones. ¿Ya me he hecho todo chingón este puto adelantante? Perdónen, chicos, por ese inconveniente, ya me tenía hasta la chingada. Y bueno, también tenemos galletas María. ¡Producción! ¡Me falta una galleta María! ¿Dónde está? ¡Apúrate! Ok, chicos, entonces aquí les especifique las galletas María porque mi pinche asistente no puso las galletas. Pero ya la puso. Así que necesitamos dos paquetes de galletas María y estos seis limones bien chingones. ¡Ay, no! Ahora vamos a hacer ASMR. ¡Soy malévolo! Toda familia latinoamericana hay platos sucios en el lavabo, pues es lo que vamos a ver en este video. Vamos a limpiar los limones y los cortamos a la mitad. 20 minutos después. Bueno, chicos, ya partí los limones y ahora el siguiente paso es exprimirles para sacarle todo su pinche jugo. Si sus limones no tienen semillas, pues no tendrán que utilizar un colador. Espérate, deja pienso, deja pienso, deja pienso, deja pienso. Pero si sí tienen, tendrán que utilizarlo para que las putas semillas no entren a tu juguito. Bueno, chicos, ya exprimimos los putos limones y como los limones estaban bien pinches grandes, pues nada más utilizamos circo. Si tienen así chiquititos, ya lo utilicen. Vamos a echar la leche condensada. Le hacemos la chacaleación a la lata. Bueno, chicos, le echamos los limones. Y lo que siempre me he preguntado es cómo el puto limón no corta la leche. Pero bueno, dudas de la duda. Y lo licuamos. Y después de un rato tenemos esta madre. Ahora en nuestro recipiente vamos a ponerle una camita de estas vergas. ¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Y aquí tenemos las galletas marías hechas por demás. Yo soy el norador, pendejo. Recuerda que tenemos la camita de galletas marías. Le echamos esa madre. La va a echar Josita. ¡Qué verga, güey! Ya, ya, ya. ¡Dios! ¡Dios, güey! Entonces tenemos que esparcir la de esta verga y así para que cubra todas las galletitas bien bonito. Bueno, ahora vamos a poner otra camita de galletas. Mucho, mucho más tarde. Duerme todo rato. Y después vamos a ponerle un poquito más de la mezcla. Muy bien, no te despido. Te despido. ¿Me paga? ¿Por qué tan poquito? Güey, pero esto es demasiado poquito. ¡Estás despedida! La chingada. ¡Eso! Bueno, ahorita le vas a poner medio, medio, porque si le pones poco es un pinche miligramo. Y si le pones mucho es todo el puto recipiente, así que medio. Ok, caprichi. Sí. Ah, y si lo haces más te pego. Creo que hay que ponerle la letra M, como galletas María. ¿De María? De Max, idiota. No, de María. ¡Ah, no! ¿Qué? La G, la G. ¿Qué de Gabriel? Ya te las comas, pendejo. ¿Cómo lo estoy comiendo? Espera, pinchito. Sí, güey. Es pinchito. Pinchito. Sí, este José está bien pendejo. ¡Ajá, se mamó! ¿Escuchaste? Mami, ¿por qué me maten? ¿Por qué estás pendejo? Esto es X de... Gabriel. No me parece que este chico sea muy listo. X de... Bueno, de Juan. Juan con X. Vamos a partir la galletita. No. No. Hicimos bastante mezcla por los putos limones. Porque así son bien putos. Así que vamos a echarle... Sí. Vamos a echarle la mezcla. No. 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 Chicos, como hicimos un putero de mezcla, pues no sé, eh, originalmente se ponen galletas aquí arriba para que se vea bonito. Pero como aquí lo hacemos a lo primero que se hace, pues no vea. ¿Quién no vea? Después de hacer toda tu mezcla, que es galleta, mezcla, galleta, mezcla, galleta, mezcla, lo metemos al... ¿Micro onda? Al refri lo metemos por dos horas. Pa' que se enfríe. No, neta. Yo pensé que para que se caliente. ¿Qué me tomé? ¿Qué falta de ya estás despedido? ¿No entendiste? Hicieron un madraso. Estás bien pendejo. Sí se dio un madraso. Pendejo. La batalla ya empezó. En un mundo muy cuadrado. Que he visitado Salinas después del colon de sangre y el ramo. Eh, eh. Te voy a mortero. También estoy preparada a morter. Eh, eh. Estoy en un mundo del marco, así que puedo valerme. El que está loco, si quiere matarme, el primero coco. Y bueno... Y bueno, chicos, ya después de todas las mamadas que hicimos, después de todo el desastre que hicimos, quedó esta hermosura. ¡Bien! Nice. Si saben un poco, si saben mucho al limón, le pueden poner azúcar arriba y así sabe un poquito más dulce. Bueno, muchas gracias por ver este video. Suscríbanse, ponganle la campanita y denle like a este video. Y si les gustó mucho, pueden compartirlo con sus amigos. También les dejo el Instagram de mi camarógrafo, José. Que lo conocen como el... El... La otra mamada, la otra mamada. Se los dejo en la caja de descripción. También les dejo mi Instagram, mi segunda cuenta. Y la cuenta de carritos que se la suspendieron, pero denle amor. Y también les voy a dejar el canal de mi editor, Chuyito, que es bien chingón. Es bellísimo. Y también su cuenta de Instagram aquí. Bueno, muchas gracias por ver este video y nos vemos luego. ¡Ya es todo, wey!